Hola, ¿qué tal? Les habla Claudio Ríos, director del Conjunto Folclórico Parigüen de Curicó. La idea de esto es saludarlos a todos, a los músicos, curicanos y muy especialmente a los folcloristas, quienes con mucho esfuerzo hacemos esto de cultivar nuestras tradiciones. La idea es también pedirles a todos que se cuiden, que se queden en casita para no contagiarse y si por uno u otro motivo alguien se contagia, bueno, contar con todo el apoyo de las familias folclóricas. Los folcloristas somos una familia muy unida y para que así nos podamos de repente encontrar en algún escenario, en alguna peña por ahí, en alguna presentación y podamos seguir haciendo esto que es tan lindo, que nos gusta que es nuestra música folclórica. El saludo bueno es de mi parte, de parte del Conjunto Folclórico Parigüen y también de toda la familia parigüenera que son quienes nos apoyan, nosotros los que hacemos esto también, que es la música folclórica. Aquí mi rinconcito folclórico. Les pido a ustedes, pidiendo que Dios les bendiga, les cuide y nos vemos, como les digo por ahí, en alguna peñita, algún escenario de nuestra ciudad de Curicó. Hasta pronto, nos vemos. Chao, chao. Chao.